Música Música Apenas quedan flores Música Apenas quedan flores Apenas quedan flores Música Apenas quedan flores Apenas quedan flores Apenas quedan flores Música 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 El que con armas para no tener miedo, que no hay que dejar de ir por sus gobiernos No son gobiernos que siguen siendo imperios de sin cerebro Que van haciendo el mal y al ser medio muero Tiene miedo, medio miedo, porque se nieva que el mundo desaparece Y se camuna, tres cristales juntados La lluvia nos convierte en valores y margen, al cohenito son un día que no llegaba nuestra voluntad Que no, ¡hasta, fracas, flores! 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 ¡Quién va a durar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!